¿Qué es lo que nos proponemos como una lectura feminista de la deuda? Lo que nosotras proponemos como una lectura feminista de la deuda tiene que ver con explicar el proceso histórico en el cual el endeudamiento se ha convertido en un mecanismo masivo de extracción de valor de nuestras precariedades. Esto significa que la deuda hoy es obligatoria, es compulsiva, que no hay ingreso que alcance para la reproducción social. Entonces la toma de deuda no es una opción, es una obligación. Y en esa realidad es que una lectura feminista puede entender por qué justamente hoy las finanzas se aterrizan de manera capilar de manera expansiva sobre territorios, cuerpos y economías que se pensaban alejadas del sistema financiero. Nosotras decimos que un gesto feminista sobre la deuda es sacarla del closet en el sentido de quitarle su poder de culpa y de inhibición, de volver colectivo un problema que parece individual y que actúa además privatizando los costos de los planes de autoridad y de las crisis económicas. Volver colectivo el problema de la deuda. Las finanzas como tales pretenden ser pura abstracción, pretenden ser un lenguaje incomprensible o solo accesible a expertos y expertas que logran decodificar el algoritmo y el ánimo de los mercados. En nuestra lectura feminista de la deuda lo que hace es justamente lo contrario, es aterrizar el dispositivo de la deuda en experiencias concretas, es decir, trata de mostrar cómo la deuda se enhebra, se engarza con economías que tienen que ver con vidas cotidianas y intenta pensar justamente cómo la deuda al mismo tiempo posibilita ciertas acciones, es decir, da soluciones momentáneas y a la vez confisca el tiempo por venir, ayuda a dinamizar desde la vida cotidiana las formas de precarización del trabajo y dinamiza también las formas de violencia que se dan en los distintos territorios. Para nosotros ponerle voz, cuerpo, narrativa, como decimos, a la deuda lo que hace es justamente mostrar cómo las finanzas no existen sin cuerpos, cómo las finanzas no existen sin territorios concretos. En ese sentido, para nosotras la economía financiera no es la economía de la pura especulación, de la pura abstracción, no es la economía que se dice no real, sino que esa es la pretensión utópica de lo financiero que nosotras desmentimos y que una lectura feminista justamente confronta. Lo que vemos en nuestras investigaciones y que hemos tratado de desarrollar es cómo la expansión del sistema de deuda, es decir, la oferta que se autopropagandiza como democratización del acceso al crédito, que también se conoce como políticas de inclusión financiera, lo que hacen es justamente acercar la posibilidad de deuda a todas y todes. Y la pregunta es justamente a qué se debe esa llamada democratización de la deuda. Lo que nos parece es que la deuda se ha convertido en un dispositivo privilegiado de explotación, pero de una forma de trabajo que ya no tiene los bordes del trabajo asalariado, es decir, del trabajo garantizado, del trabajo que tiene una cierta estabilidad, sino que la deuda comanda, es decir, ejerce su poder sobre un trabajo que todavía no se ha realizado, sobre un trabajo a futuro y eso se traduce en una expansión capilar de la obligación financiera que nos obliga y especialmente en sectores populares obliga a la aceptación de cualquier forma de trabajo con tal de cumplir la obligación financiera. Esto hace que la deuda se haya convertido en un dispositivo privilegiado de disciplinamiento social. Hace también que los distintos modos de trabajo estén organizados en relación a la obligación de pagar deuda a futuro. Nosotras decimos que la deuda y el endeudamiento, especialmente dirigido a mujeres lesbianas, travestis y trans, está directamente relacionado con la violencia machista en el sentido de que la deuda que tomamos en muchos lugares, inclusive para vivir, para comprar medicamentos, para comprar alimentos, si bien nos puede proporcionar un alivio momentáneo para suplir aquella porción de los ingresos que nos faltan para llegar a comprar lo que necesitamos, de igual manera nos restringe en nuestra autonomía, muchas veces no nos deja decir que no cuando queremos decir que no. Una mujer que está endeudada está más proclive y más expuesta a una situación de violencia. Nosotras decimos que otro gesto feminista sobre la deuda es también no solamente analizar de qué manera funcionan las finanzas, de qué formas de trabajo se aprovechan, no solo ponerle cuerpo y voz a lo que significa en la vida cotidiana estar endeudada, sino también imaginar formas de desobediencia financiera. Y esto es gracias, entre otras cosas, a la experiencia de la Organización de la Huelga Feminista que nos permitió ampliar el imaginario de los modos de explotación, pero también de desobediencia a esas nuevas formas de explotación. Entonces un gesto fundamental feminista sobre la deuda es imaginar de qué manera la podemos desobedecer y qué implica esa desobediencia, pensando que la deuda no solamente es un flujo de dinero que pasa de una mano a otra, sino también que exige ciertas formas de desear, ciertos modos de vivir y una economía de la obediencia concreta. En Argentina el movimiento feminista en su capacidad de volverse masivo en los últimos años logró poner en debate y poner en discusión pública la cuestión del endeudamiento llamado privado o doméstico. En ese sentido, la deuda se convirtió, gracias al empuje y a la conceptualización y a la narrativa y a la movilización desde los feminismos en un asunto de debate en organizaciones, en sindicatos, en escuelas, en barrios y se convirtió en consigna y en pancarta a través de la idea de sumar a ni una menos vivas y libres nos queremos, la consigna vivas, libres y desendeudadas nos queremos porque hemos logrado instalar que nuestros modos de vida y nuestros modos de libertad van contra la explotación financiera. ¡Gracias! ¡Gracias!